El municipio de Punta Llana demanda una vivienda pública, se firman convenios para la promoción deportiva de Punta Llana y hablaremos también de la Punta Llana Cabra Trail entre otros asuntos como por ejemplo las ayudas sociales del municipio. Así que empezamos ya. Saludos a todos y bienvenidos al nuevo informativo de Punta Llana en el mes de octubre del 2017 que ya está a punto de terminar. Empezamos con la situación en Cataluña a través de la independencia. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno Nacional asumirá la presidencia de Cataluña. Todo y a causa de la declaración unilateral de la independencia que se producía este viernes en una propuesta de ley aprobada por el Parlamento. El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta noche un real decreto por el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat de Cataluña previstas en el Estatuto de Autonomía. Así como también Soraya Sáenz de Santa María asumirá la vicepresidencia. De esta forma se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, una vez secretado el cese de Puigdemont, Junqueras y el resto de conselleres. El Ayuntamiento de Breña Baja ha recibido una vez más la generosidad de la Asociación Fundación SOS La Palma a través de su presidenta Annette Ibarra, persona encargada de entregar un cheque de 700 euros para el Banco de Alimentos que gestiona la corporación local. El concejal de Servicios Sociales, Fran Martín, recordó que esta donación ayudará a reponer alimento de primera necesidad del Banco de Alimento Municipal con el fin de ayudar a familias que más lo necesitan del municipio. Por su parte, el alcalde de la localidad palmera, Borja Pérez, ha destacado que esta donación demuestra el apoyo y el altruismo de los vecinos de varias nacionalidades que componen dicha asociación. El Ayuntamiento de Villa de Mazo inicia una propuesta de una nueva edición del programa Tú Propones, Tú Decides relativo a los presupuestos participativos, al que destinará una inversión de 800.000 euros para ejecutar en 2018. La campaña permitirá a la ciudadanía macense aportar ideas de proyectos y acciones para desarrollar en el municipio y votar entre todas las propuestas, cuales se llevarán a cabo finalmente con los fondos destinados para este fin. Este proyecto culminará el próximo 4 de noviembre. El Cabildo Insular de La Palma y su área de juventud están desarrollando actividades de difusión y asesoramiento a la población joven de la isla sobre servicio de voluntariado europeo del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea en colaboración con la Asociación Mojo de Caña, una iniciativa que facilitará el acceso de los jóvenes palmeros a las oportunidades de aprendizaje y desarrollo de este programa, que es una experiencia de aprendizaje en el ámbito de la educación no formal en la que las personas jóvenes voluntarias mejoran o adquieren competencias para su desarrollo personal, educativo y profesional, así como para su integración social. Está dirigido a jóvenes de entre 17 y 30 años. Tras su instalación en Punta Llana, ahora le toca el turno a Santa Cruz de La Palma. Les hablamos del segundo punto de compostaje comunitario de La Palma. Dispondrá de cuatro contenedores de un metro cúbico para depositar la fracción orgánica de los residuos, así como de un depósito en el que se almacenará material vegetal que se empleará para mezclarlo con los referidos bioresiduos para elaborar compost. El cabildo y el ayuntamiento han suscrito ya los acuerdos que especifican las distintas aportaciones que realizarán ambas instituciones para asuntos como la adecuación y vallado del espacio en el que se sitúe la instalación, el suministro de luz y agua a la zona, así como la cesión de maquinaria. El ayuntamiento de Punta Llana solicita al Gobierno de Canarias la construcción de una vivienda pública en el municipio. Es más, lo demanda. En una carta remitida el pasado 18 de octubre a la consejera de Empleo, Políticas y Vivienda del Gobierno de Canarias, el alcalde de la localidad, José Ríen Hernández, solicita dicha construcción en una nueva promoción de viviendas en los terrenos adquiridos por la empresa pública Bisocan, en el casco urbano del municipio, ya que las 62 viviendas de la primera promoción ya han sido adjudicadas tanto en régimen de alquiler como en el de venta. Además, también se demanda la construcción de 12 viviendas protegidas de promoción pública Llana Amador II en la parcela de 715,5 metros cuadrados cedidos por el ayuntamiento al Instituto Canario de la Vivienda según el proyecto redactado por el arquitecto Arsenio Güeros en agosto de 2012 con un presupuesto de adjudicación por contra de 1.134.000 euros aproximadamente. En los últimos meses el municipio está teniendo mucha demanda de vivienda sobre todo por la llegada de migrantes retornados y de personas que desean vivir en nuestra localidad. Es más, en Punta Llana se ha ido incrementando la población, pasando de 2.387 habitantes ahora a 2.412 en 2017, continuando con una tendencia al alza durante el año en curso. El alcalde también le traslada a doña Cristina Válido a la consejera, su total disposición para una entrevista en la consejería o una visita al municipio de Punta Llana para tratar estos temas. Más asuntos, el sector de la fruta de hueso en España ha sufrido en los últimos meses una grave crisis de mercado que ha tenido como consecuencia importantes pérdidas para los agricultores. Se trata de una crisis recurrente que ha venido repitiéndose en los últimos años de forma creciente. Según los datos expuestos desde el Ministerio, a través de su panel de seguimiento Cantar World Panel, el consumo total de fruta inició una caída en el año 2013 que ha alcanzado un descenso del 7%, aunque no todas las frutas se han visto afectadas en la misma medida, en el caso de la manzana el descenso ha sido de un 7%, pero en el caso del melocotón ha caído un 15% y para la pera en un 22%. Sin embargo, el plátano ha sido la fruta tradicional que ha mantenido e incluso ha mejorado el consumo, con un incremento que ha llegado incluso a superar el 30% acumulado en los últimos años. Y esto que ven aquí es nuevo material contra incendios propuesto por la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Sociales del Cabino Insular de La Palma, cuya inversión ha sido de unos 12.000 euros en la compra de este material con un objetivo más claro de combatir los incendios forestales que últimamente estamos sufriendo. En concreto, el departamento que dirige Juan Manuel González ha adquirido 18 motosierras y 5 sopladoras. Estas nuevas herramientas van a ser empleadas por los nuevos retenes integrados por el personal de Servicio de Medio Ambiente, que se dedican, entre otras tareas, a realizar tratamientos cervícolas en toda la geografía insular como parte de la lucha preventiva contra los incendios forestales de La Palma. Tras participar en el Campeonato de Canarias, las chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Yehame y Nogales se clasifican para el Campeonato de España 2017 en Alicante a celebrarse los días del 21 al 26 de noviembre. Resultaron clasificados dos conjuntos de dicho club y la gimnasta Ariane Meseguer. Muchísimas felicidades al equipo del deporte más internacional del municipio de Punta Llana. En este mes de octubre, la Concejalía de Deportes de Punta Llana ha firmado diferentes convenios para la promoción deportiva en las actividades extraescolares para los niños y niñas. Han sido las modalidades de tenis de mesa, ajedrez y baloncesto. La carrera de montaña Punta Llana Cabra Trail no pudo ser la más exitosa que nunca, de lo más exitosa que nunca. En esta ocasión la ganó el atleta gran canario Carmelo González Rodríguez con un tiempo de unas 4 horas y 40 minutos. Le siguió Santiago Vaya que iba junto a Carmelo, hasta que este le ganó ventaja, colocándose en segunda posición. Es la segunda vez que la carrera se encuentra incluida en la Copa Smart Pro Niños Especiales de La Palma. DPS Televisión se ha convertido por primera vez también en este año en el patrocinador internacional de la carrera. Además, ha grabado un reportaje para el programa Misión DPS que verá la luz próximamente. Comenzamos nuestra sección de cultura hablando del programa Cocina Conmigo en Mírame Televisión en Punta Llana. El chef Carlos Dennis visitó Punta Llana para grabar desde el patio de la Casa Luján uno de sus programas, que se titula Cocina Conmigo. Este programa podrá verse a partir del mes de octubre para toda Canarias a través de Mírame Televisión. Le agradecemos su visita con el objetivo de que haya promocionado nuestro municipio. El Grupo de Teatro de Mayores San Juan de Punta Llana participó en la 33ª Semana Sociocultural de Odomenaje a Nuestros Mayores, que organiza la Consejería de Asuntos Sociales del Cabino Insular de La Palma, que está teniendo lugar en la residencia de pensionistas. Una tarde cargada de alegría y diversión, donde a muy seguro, tanto nuestros mayores como sus familiares disfrutaron con las aventuras y ocurrencias de este simpático grupo. Y hablando de mayores y de todas las personas que nos están viendo que pasan por una situación mala a nivel social, recordarles un apunte que teníamos que hacer antes, que es que ya están a disposición y ya se ha abierto el plazo de las ayudas económicas para la atención de necesidades sociales. Se pueden solicitar entre el 26 de octubre y el próximo 10 de noviembre en el Departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Punta Llana. Su finalidad será la de cubrir necesidades tanto de carácter primario como excepcional. Carácter primario, pues alimentación, higiene, alquiler, préstamos, hipotecarios, vivienda habitual o de carácter excepcional también pueden ser equipamientos básicos de la vivienda, adaptación y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda y así como ayudas técnicas también. También se podrán incluir otros conceptos que criterio técnico se estimen aceptar por su carácter primario o excepcional. Otra punta que queríamos hacer en este informativo es la visita que hizo José Adrián Hernández Montoya a las fiestas del Pilar en los Llanos de Aridane. Estuvo presente en esta celebración que es la patrona de la Guardia Civil y teniendo lugar en la Plaza de España. En la imagen está acompañado de algunas de las diversas autoridades que acudieron al acto así como otros alcaldes y algunos consejeros del Cabildo Insular de La Palma. Las Navidades ya están a la vuelta de la esquina y los alumnos del curso de Iniciación al Belenismo lo están demostrando. Ya se encuentran trabajando, por cierto, en la elaboración del Nacimiento Municipal. Un nacimiento que va a volver a repetir ubicación en el Ayuntamiento de Punta Llana y que como novedad será canario y ambientado en un rincón de nuestro municipio. La inauguración de este Belenig del alumbrado navideño va a tener lugar el próximo 2 de diciembre. Además, se va a celebrar, ya que estamos hablando de Navidad, se va a celebrar el primer mercadillo navideño que será en la Plaza de San Juan. El plazo ya está abierto para participar en él. Se requieren productos artesanales y de alimentación, además de cualquier producto de las fechas navideñas. Más información en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Punta Llana. La semana pasada se vieron a conocer los ganadores del tercer concurso de Turisfoto del pasado verano. Turisfoto ha sido, pues ya saben, que es el objetivo principal de resaltar a través de la fotografía los ricos y diversos atractivos paisajísticos, culturales y también patrimoniales del municipio. Tras una larga deliberación, decidió por unanimidad el jurado conceder los siguientes premios. El primero fue para Roberto Rodríguez Martín, que es una imagen del charco de la pileta. El segundo premio para Juana María Cabrera Cabrera, con el título Buscando el rumbo. Tercer premio para Carmen Nieves Cabrera Cabrera, con Pajero en la ciudad vieja. El título de esa imagen. Y además, aquí también veis las menciones especiales que se hicieron a Verónica Ramón Concepción, Santiago Feo Arrocha, Mariana y Marina Vargas Ferrar. Desde el área de turismo del Ayuntamiento de Punta Llana, se quiere felicitar tanto a los ganadores como a los participantes de esta tercera edición, que ha reunido cerca de 40 fotografías de diversos rincones y parajes de nuestro municipio, poniendo en valor sus múltiples recursos. Las imágenes van a ser expuestas en el primer semestre del próximo año en una muestra colectiva de todos los trabajos participantes. Y como cada año se han celebrado, las fiestas en honor a la Virgen de la Pidad en esta ocasión, en el mes de octubre, recayeron en el barrio de La Galga. Son unas fiestas que han celebrado y han recuperado la tradición del manto azul para la Santa María, cargadas de emoción, dulzura y espectáculo en este entorno. No pudo faltar el concurso y cata de bizcochones y póster secos, además de los actos religiosos en honor a la Virgen. La ofrenda de este año corría a cargo de la agrupación de Castañola Sebreña Alta, unas fiestas que han sido retransmitidas por DPS Televisión y que ya pueden ser visionadas. DPS Televisión, no obstante, ha grabado un reportaje que se va a emitir próximamente en misión DPS. Originariamente ermita de Nuestra Señora de la Piedad desde el siglo XVI, cuyas fiestas hemos celebrado en este fin de semana y hoy hemos culminado con el Día de la Virgen, con el sonar ancestral de las castañuelas de la Villa de Breña Alta que han querido acompañarnos en el día de hoy. Quiero aprovechar para felicitar a la Comisión de Fiestas por su esfuerzo, por su trabajo, por mantener vivas nuestras tradiciones más ancestrales como barrio, como municipio y animar a la futura comisión el próximo año de cara a las fiestas de 2018. Estamos muy contentos de colaborar con la fiesta, con la asociación de vecinos, siempre desde Punta Llana han contado con nosotros para muchas cosas y nosotros estamos encantados de venir a estar aquí. La acogida del público, muy buena, se ve que a la gente le gusta las tradiciones antiguas. Y nos vamos a despedir en este informativo con música. La Universidad de La Laguna acogió el pasado 11 de octubre el concierto extraordinario del 225 aniversario de la fundación de dicha institución con un concierto a propuesta de la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna. La primera parte constó de obras solamente para la banda y la segunda constó del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven interpretada por el coro formado para la ocasión y la banda de la Universidad de La Laguna. Fue un concierto que se retransmitió para todo el mundo por DPS Televisión y que ya supera las mil reproducciones. Con este momento histórico les dejamos por el momento. Se quedan con más información en dpstelevisión.blogspot.com, las redes sociales de Google+, Facebook y YouTube, además de próximas ediciones de los informativos. Nosotros, ya saben, les esperamos en el próximo informativo de Punta Llana y de otras noticias de interés. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!